Tú eres mi pan El pan de vida Tú bastas Tú eres mi paz Y en la tempestad Conmigo vas Recibe, oh Dios Mi adoración Tuya es por siempre Y siempre lo será En mi corazón Tú reinas Dios Eres el motivo Eres mi canción Tú eres mi pan El pan de vida Tú bastas Tú eres mi paz En la tempestad Conmigo vas Recibe, oh Dios Mi adoración Es mi canción Mi inspiración Te alabaré y pronunciaré Tu nombre en alto Gritaré Mi inspiración Mi inspiración Te alabaré y pronunciaré Tu nombre en alto Tu nombre en alto Gritaré Te alabaré y pronunciaré Oh Señor Oh Señor Corazón Corazón Tu reina Tu reina Tu reina Tu reina Tu reina Tu eres el motivo Tu reina Eres mi canción Eres mi canción Mi canción Mi canción Mi canción ¡Gracias!